¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Ramos Sobre José Don Ramos José Su ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué importante es el nombre? El nombre es tan importante El nombre Constituye Gran parte de ese ser Cuando uno nace Le dan un nombre El nombre Es principio Y fin El nombre es todo El nombre El nombre representa Tempestad Victoria Lluvia El nombre es todo para el ser humano El nombre es un nombre Bien Quien soy Bien 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 Brindo Porque viví una vida que no era la mía Yo estaba destinado a ser Pedro Estaba destinado a ser Juan A ser Lorenzo A ser cualquier nombre Pero no estaba destinado A ser José Don Hermoso Tenía que ser el rey Tenía que ser el hombre de la casa El tercero en la escala De la familia Y de golpe Pase a ser El primero Responsabilidades Del señor Jerónimo Fueron para mí Mi infancia Entre niños Entre responsabilidades Qué importante Es el decirno del nombre Desde ese momento Me acompaña La sombra Me acompaña el sombra ¿Quién soy? ¿Quién soy? No soy Estaba destinado a ser El otro Yo quisiera estar entre Entre vacías tinieblas ¿Por qué el mundo Lastima cruelmente Mis sentidos Y la vida Y la vida Me aflige ¿Quién Daddy? ¿Quién es? ¿Quién es? UfС ¿Quién es? submit